Para cerrar, última pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad al orar en estos tiempos de una pandemia mundial? Sí, solo quisiera quizá leer una cita de Martín Lutero que recientemente leí. Y la verdad, nosotros no somos los primeros que nos encontramos en una situación así. Debemos aprender de los cristianos de toda la historia de la iglesia. Y cuando Martín Lutero estaba lidiando con la pesta negra de su tiempo, eso es lo que él escribió. Le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire. Administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme. Por lo tanto, infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará. Es decir, la plaga me va a encontrar. Y he hecho lo que esperaba de mí. Por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte, ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Martín Lutero, en sus obras completas, volumen 23, página 130. Creo que su respuesta fue una respuesta muy sabia de alguien que quería ser un discípulo fiel al Señor. Amar a su prójimo, si fuera necesario ir a atender a su prójimo. Pero ser sabio y no contaminar a la gente de forma innecesaria. Gracias. 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 Gracias.